hola amigos qué tal espero que esté bien amigos del clan del clan del canal y bueno vamos a probar free fire en este moto g6 plus este moto g6 plus vamos a probar el juego vamos a ver qué tal lo corre y vamos a ver qué es lo que trae tiene un procesador qualcomm snapdragon 630 se mueve a 2.21 gigahertz y vamos a un device y ahí está moto g6 plus tiene se supone que tiene 4 gigas de ram y tiene 64 gigas de almacenamiento android 9 y vamos a ver la batería batería de 3967 miliamperios muy buena a la cuenta 4000 miliamperios y ahora sí vamos a probar el free fire y vamos a ver qué tal a ver qué pasa no olviden suscribirse amigos comentar dejar su like para que me estén apoyando y darse una vuelta por el segundo canal en el canal de gameplays el cual se lo estaré dejando en la descripción del vídeo bueno ahora sigamos las pruebas vamos a jugar la plantilla inicial la que siempre nos pide al inicio del juego vamos a probar qué tal corre este teléfono que tiene bastante buena ram 4 gb de ram es muy bueno la verdad y sus 64 gb del almacenamiento mucho más pero bueno vamos a esperar bueno ya estando aquí vamos a darle como sale invitado amigos y vamos a esperar que nos cargue el juego te van a decirles que hay personas que me dejan los comentarios que prueban este teléfono que prueban el teléfono amigos no se desesperen muchas veces los teléfonos no los tengo a la mano y por eso no los puedo subir todos al tiempo que ustedes quieren ojalá los subiera yo la mano y ya les haría les podría ser más contenido que tanto les gusta pero muchas veces no los tengo la mano y tengo que conseguir los este teléfono pues yo lo conseguí ya como lo voy consiguiendo los voy trayendo al canal y para que se estén dando una idea más o menos y no se desesperen no piensen que yo no lo estoy haciendo caso no piensen que no lo estoy ignorando cuando les contesto si si lo puedo lo consigo y lo subo es porque voy a ver si lo consigo voy a ver si me cae aquí donde yo reparo porque yo reparo teléfonos o si ustedes se preguntaban de dónde sacaba los teléfonos no son robados son teléfonos que me tienen aquí donde yo reparo el taller y ya que yo le hago la reparación y todo eso la les hago la prueba del free fire y el puji y con los duty los juegos que se puedan los juegos que me estén pidiendo y por eso subo los vídeos yo con diferentes teléfonos no porque los hay unos que si los compro los compro descompuestos los reparo y ya los subo al canal esos son los que están estarán viendo más un poquito más seguidos en el canal pero estos teléfonos que subo un vídeo dos vídeos y ya no subo vídeos en un tiempo porque porque estos teléfonos vienen de pasada como quien dice no son míos pues y bueno espero que comprendan amigos no porque no les quiera hacer caso o porque no les quiera subir los vídeos que ustedes quieren simplemente porque muchas veces los teléfonos no los tengo a la mano más que nada por eso y dicho eso vamos a comenzar a ver si con el vídeo con la prueba bueno me bajé un poquito el volumen porque no me acordaba que esta bocina del teléfono se está dañada se oye un poco mal y lejos de hoy se viene el juego el vídeo se va a oír pues se va a oír mal o sea en pocas palabras no 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 quiero estar aburriendo con eso vamos a esperar a que caiga y me tocó un lugar donde había varios pero corre 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 rayos agarro la arma arma armas 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 tampoco hay armas aquí si no me apuro me pueden cajetear aquí rápidamente me imagino que estamos en modo solo o sea no no creo que estemos en modo si estamos en modo solo necesito conseguir un arma rápidamente bueno aquí tengo otro de salud tengo ya las tres de salud bueno chaleco no es nada de especial no me deja agarrarlo ni modo tampoco me deja agarrarlo no sé por qué pero qué ha pasado no me deja agarrar nada qué loco vieron me aparecieron las cosas de repente como que se estaba trabando en ese inicio necesito un arma necesito un arma andale no es todo otra con esta voy a tener amigos para darle caña al que está allá afuera no olviden suscribirse amigos y también les quiero agradecer a las personas que se han suscrito a las personas nuevas que han entrado al canal y a las que también ya tienen rato conmigo les agradezco amigos por estar viendo los vídeos ahí les mando un saludo a todas esas personas que me estén apoyando a todos los que comentan muchas gracias joder ya se mudieron lo que estaban aquí o qué ya me di cuenta que no vamonos toña la cabeza no huyas perro bueno por aquí anda uno por aquí anda uno ahorita lo acabo de ver ¿dónde estás? ah ya está no 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 huyas vamonos ahí hice el pasito lento lo más divertido aquí amigos es que ya se está cerrando la zona y quedan todavía bastantes jugadores lo que no sé si se alcanzan a notar ustedes ahí pero yo estoy notando eso que se está cerrando la zona muy luego y que quedan muchos jugadores todavía eso es algo muy bueno la verdad ya que pues obviamente es más diversión para mí entre más jugadores queden más y más juntos estén más mejor no huyas cobarde no huyas ven acá vamonos ya se quería ir pero no es posible eso no te puedo decir amigos si perdía recibir una paliza vamos a ver que es lo que trae este compañero vamos a ver bueno amigos aquí seguimos el problema es como les comentaba se está cerrando la zona y no veo que se avancen los jugadores yo lo veo que están en el mismo lugar o sea están todavía 15 jugadores bueno yo los empecé a ver esto se va a poner bueno esto se va a poner bueno amigos ya voy a tratar de pausar tanto el video para que alcancen a ver todos los que están todavía puestos como quien dice todavía los que andan por ahí rondando andan un pie otro desbalagado bueno aquí yo alcanzo ya andan andando juntos si escuchan un poco de ruido amigos de fondo es porque mis vecinos andan tan despiertos y bueno no me dejan grabar como yo quiero ahí dispensen por el ruido que se va a escuchar me podrían disculpar por eso pero ya eso es ajeno a mi me voy a cuajar esto aquí viene lo bueno le diría le diría Dita Chiklán ¿dónde están pues? oye loco ven acá andale muere el cabrón vámonos el que sigue el que sigue vámonos rápido 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 corre 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 no 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 se dio contra el palo se murió vámonos el que sigue es todo alcancen a matar a todos mate 12 jugadores bueno 12 bots porque jugadores no creo que sean ahí es posible ya sé que me lo han dejado en los comentarios amigos esos son bots ya sé que son bots amigos pero bueno aquí están bueno antes de irnos antes de finalizar el video amigos vamos a ver hasta que gráficos abre este teléfono ya que el otro video no creo poderlo hacer por motivo de que el teléfono no es mío como les comenté al principio lo más probable es que vengan por ahí en un rato más el dueño de él y bueno vamos a irnos al último y vamos a ver hasta que el gráfico se abre vamos a ver bueno si ya sé que no me va a dejar porque hay un chingo de nombres eso ya queda muy muy bien este ya quedó muy claro le damos a ajustes y bueno India tú si lo pasamos aquí alcanza brillo alcanza FPS altos y ok y alcanza en sombras amigos todo eso alcanza el teléfono este ahí pues si lo quieren comprar alguna cosa es muy buen teléfono y bueno eso ha sido todo por el video de hoy amigos no olviden suscribirse comentar dejar su like y nos vemos la próxima no olviden suscribirse no olviden suscribirse no olviden suscribirse